Chicos, tengan ustedes un cordial día, nuevamente por este medio, ya en esta oportunidad con el segundo bimestre del año académico 2020. Para continuar con nuestras clases de literatura, sin antes enviar el cordial saludo a sus padres, ¿verdad? Y de igual forma el abrazo fraterno a ustedes, ya seguramente esperando a que pase todo esto para tal vez hacer una vida normal, tal y como hemos estado haciendo los años anteriores. Aunque claro que ya no van a hacernos males, ¿no? Va a haber muchas restricciones, va a haber muchas cosas que vamos a tener en cuenta para poder prevenir, sobre todo nuestra salud, ¿verdad chicos? Lo importante es que tú estés bien, lo importante es que tu familia esté bien con la bendición del Todopoderoso. Levantarnos todos los días, ¿no? Al despertar en la mañana, hay que dar las gracias al Todopoderoso por permitirnos estar con vida y disfrutar de la familia, ¿no? Disfrutar de tu papá, de tu mamá, respeta a tus padres, respeta, obedece a tu mamá, ¿no? Haz caso. Y en este segundo bimestre las cosas van a ser totalmente diferentes con las clases. Número uno, ya seguramente tienes tu libro, ¿no? Lo que vamos a desarrollar va a ser ahora más el libro, ¿de acuerdo chicos? Cuaderno, les voy a pedir por favor que ya el cuaderno lo guarden para el próximo año en tu biblioteca, ¿no? O en un cajoncito para que no se lo coma la polía, obviamente. Guárdalo para que así puedas trabajar en ese mismo cuaderno el próximo año. Claro, profesor, ¿y qué pasó con los trabajos que hemos hecho el primer bimestre? No te preocupes. Ese trabajito del primer bimestre, si Dios quiere, el próximo año llevan el curso de literatura conmigo, y si seguimos trabajando en la institución, pues lo primero que voy a hacer es revisarte ese cuaderno y ponerte una nota para el próximo año en el curso de literatura. Entonces, me lo guardas esos cuadernos. Ya no vas a escribir nada, y eso también es en todos los cursos. Las partes teóricas ya no las vas a escribir. Lo que el profesor pone en la diapositiva, lo que el profesor, ya no lo vas a escribir. Es decir, simplemente vas a desarrollar tu libro, ¿ya? Vas a desarrollar tu libro, tomas una fotografía y lo vas a enviar al WhatsApp del profesor. O depende cómo te dice el profesor en sus clases. Para ello te vas a comunicar. Ya en la página del colegio he puesto los números telefónicos de todos los profesores para que te puedas comunicar y quizás preguntar algunas dudas. Pero ojo, hay un horario establecido de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Más de las cinco ya no puedes llamar. Antes de las nueve tampoco. Entonces tenemos que ser respetuosos con ese horario, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, número uno, ya no me desarrolla nada en el cuaderno. Número dos, solamente en el libro. Número tres, las tareas, tomas tu fotografía y lo envías. Profesor, ¿y en matemática cómo hago? Simple. Los ejercicios y tareas que te dejan el profesor, escríbele en una hoja muy aparte, en una hoja BOM, en una hoja de un cuaderno del año pasado. Tómale fotografía y envíale al profesor tu tarea. No es necesario que escribas en el cuaderno. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, este trimestre va a ser un poquito más práctico el trabajo. Simple. Escucha tu clase y luego de esa manera desarrolla tu libro. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con nuestra clase. Ya quedando todo entendido, vamos a la clase de literatura. Tenemos. En la página 63 te dice literatura medieval. Y yo te he puesto como título acá la época medieval, que se desarrolló en el siglo V o desde el siglo V hasta el siglo XV. Vamos a explicarlo. Dice, trasladándonos hace años atrás, se desarrolló la literatura griega. ¿Ya? En Grecia surgió todo, ya decíamos, en el trimestre anterior. Luego de los griegos se desarrolló la literatura romana. A esa literatura griega y a esa literatura romana le vamos a llamar la época antigua. La época antigua. Escúchalo bien. Época antigua. O también conocido como la época clásica. Escúchalo. Si por ahí te preguntan, ¿sabes cuáles son las literaturas clásicas? ¿No? O qué lugares o qué países corresponden a la época clásica? Simple. Tu respuesta será Grecia y Roma. ¿Ya? Greco-Greco-Latinos o Greco-Romanos. Así. Así se llama. Entonces, después de Grecia fue Roma. Luego, dice, después de la caída del Imperio Romano, se desarrolló otra época. Ya esto ya en el siglo después de Cristo. La época clásica Grecia y Roma se desarrolló en la época antes de Cristo. ¿Ya? Cuando ya Roma cae, va a surgir otra época llamada la época medieval. Conocido también como literatura medieval. Por eso dice acá, mira. Fíjate. Fíjate acá. Dice época medieval. Y dice acá abajito el oscurantismo. ¿Qué entienden ustedes por oscurantismo? ¿O qué es oscuridad para ustedes? Es noche, ¿verdad? Donde no se ve nada. Uf, apagas tu luz y no sabes por dónde vas a caminar. Como tú ya conoces tu casa, ya sabes más o menos al tanteo por dónde vas a ir, por dónde te vas a dirigir, ¿verdad? Pero si estás en una casa ajena, luces apagadas, todo oscuro, no vas a poder ni por dónde caminar. Entonces, en la época medieval se desarrolló una etapa donde, una época donde prácticamente tú como persona, yo como persona, no podíamos opinar. Porque estábamos bajos, estábamos bajo al mando de un rey. Óyelo bien. ¿Eso qué significa? Que en la época medieval había un mandamás, había una persona que te ordenaba qué es lo que tenías que hacer. Ese era el rey. Fíjate acá. Dice. Literatura medieval, dice. Surge después de la caída del imperio romano, de lo que estábamos leyendo. Dice. En esta época van a surgir. ¿Qué cosa van a surgir? Reinados. Ah, mira. Reinados. Y no solamente uno, dos y tres, sino hubo un montón de reinados. Y estos reinados peleaban entre sí, peleaban entre ellos, con la finalidad de apoderarse de tierras, quitarse tierras. Mira, estos reinados se peleaban entre ellos por conquistarse, por quitarse. Eran ambiciosos. En esta época medieval corría sangre, luchas, batallas, conflictos. Bajo el mando de un rey. Ahí están. Reinados. Dice. En esta época medieval, o en la literatura medieval, surgió la rigidez. Rigidez. Todos eran rígidos, drásticos, así. ¿Quién era el drástico? ¿Quién era el rígido? Obviamente, el rey. Tú no podías hacer nada a espaldas del rey. Si el rey se enteraba de que tú estabas haciendo algo malo a sus espaldas, simplemente te mandaba a castigar, te mandaba a matar. Feudalismo. Este rey tenía un montón de tierras. Y en esas tierras. Y en esas tierras, tú tenías que trabajar. Y aparte de trabajar, tú tenías que pagar un impuesto al rey. Mira tú. O sea, prácticamente era una etapa donde, pues, tú estabas atado de pies y manos. Tú no podías hacer nada. Por eso se llama, pues, el oscurantismo, donde tu idea no servía para nada. Solamente eras un siervo del rey, un trabajador del rey, un esclavo del rey. Eso sucedió del siglo V al siglo XV. Y hoy estamos en el siglo XXI. Mira de lo que nos salvamos. Uf, de lo que nos salvamos, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si tal vez todo esto o las personas no se hubieran revelado? A lo mejor hasta la fecha hubieran seguido existiendo los reyes. A lo mejor nosotros no hubiéramos existido. ¿Cómo hubiera sido, no? Ponte a pensar. Dice, heroísmo. Aparte de este rey que explotaba, este rey, pues, buscaba a la persona más valiente. Eso creo que explicábamos el año pasado, si no recuerdan, en una partecita. Dice que el rey elegía a un valiente. Él miraba, miraba ese tú cómo trabajabas. Y decía, ajá, ese tiene mucha fuerza. Ajá, debe ser valiente. Ey, usted, acá, para acá. Sí, 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 mi rey. Usted, ¿quiere ser mi héroe o no? Oh, su héroe. Claro, ¿por qué no? El héroe era, pues, su guardaespalda, ¿no? El que le cuidaba, el que le protegía al rey. Ya, sí, pero, este, a ver, venga usted, padre, por acá. A este muchacho, por favor, que pase la prueba. ¿En qué consistía la prueba? Exacto, ¿te acuerdas, no? Esta prueba consistía en que tú, si querías ser el héroe, tenías que estar encerrado en el templo por una semana entera. Claro, por una semana entera. ¿Y qué hacías dentro del templo? Rezar, orar, ¿no? Estar arrodeado, rezando y rezando. Bueno, si completabas la semana, prácticamente solo te daban agua, nada más. No te daban de comer. Y si tú soportabas la semana, ¡che! Eras el héroe del rey. Eras el valiente. Y toda la población te adoraba. Te decía, ¡eh, ahí está el héroe! ¡che! Y el rey te daba una buena paga. Mira, ¿ve? Entonces, surge el, o surge el egoísmo. ¿Quién quiere ser el héroe? También dice que en esta época medieval surgen las princesas, claro. La hija del rey, la princesa, el hijo del rey, el príncipe, princesas, príncipes. Imagínate que se enamorase el príncipe de ese reinado con las princesas de ese reinado. Y ambos reinados estaban en conflictos, estaban en líos. Pero a lo mejor, llevándose bien, ¿no? Que ese príncipe y esas princesas se van a casar, a lo mejor había paz. Pero ni crean. Ni crean. El rey, para el rey no, no le importaba nada eso. Entonces, religiosidad. Mira, surge la religiosidad. Que todos tenían que estar con la religión. El cristianismo. Todos tenían que estar con la religión. Aquel que no esté con la religión simplemente era castigado. Era quemado. En fin. Ahorcado. A la guillotina. Porque dice, aquel que no estaba con la religión simplemente lo tildaban de hereje. Hereje es el hechicero, el brujo, el que no cree en Dios. Y eran castigados esas personas. Todos tenían que estar con la religión. Todos tenían que ir al templo a rezar. Todos tenían que ir a adorar. Ah, mira tú. Hoy por hoy, ya pues no, muchas personas se están inclinando por otras religiones, ¿no? Por otras sectas. En ese entonces era solamente el cristianismo y punto. Siguiente. Dice, cantares de gesta. Aparecen los cantares de gesta. ¿Te acuerdas de los cantares de gesta? Es una especie literaria. Es una especie del género épico. Estos cantares de gesta surgieron especialmente en la época medieval. ¿No? Los cantares de gesta como el Niocid, el Cantar de Rolando, el Cantar de los Nibelungos, los Siete Infantes de Lara. Que todos esos cantares son historias de héroes. Y por supuesto son anónimos. ¿Por qué anónimos? Porque el rey no permitía que nadie del pueblo escriba algo. Los únicos que tenían que escribir eran los clérigos, los sacerdotes. Porque dice que para el rey, para el rey, el pueblo, dice el pueblo entero, no tenía que aprender nada. Que el pueblo entero tenía que ser el esclavo. Que el pueblo entero tenía que solamente trabajar para él. Y solamente los sacerdotes tenían que estudiar y eran los únicos que podían escribir algunas cosas. Lo que el rey les decía. Ah, mira. Mira tú. Juglares y clérigos. Claro, en estos cantares de gesta van a estar los juglares. ¿Quiénes eran los del pueblo? Los cantores. Aquellos que quizás hacían reír, que quizás hacían divertir a la población, al pueblo. Si todos estaban trabajando, todos estaban exhaustos, cansados. Y obviamente para que pueda levantar el ánimo iba un cantor, iba un juglar y empezaba a cantar, empezaba a narrar. Empezaba a contar historias, así como el profesor les cuenta las historias en el aula. Igualito. O sea, el juglar hacía divertir a la gente. Mientras que el clérigo, mientras que el clérigo se dedicaba pues a escribir, ¿no? Se dedicaba a la religión. Dice, entre las características principales de la literatura medieval, tenemos, dice, una visión teocéntrico. En la época medieval eran teocentristas, que el centro de toda inspiración, obviamente, tenía que ser Dios. Y que todo gira alrededor de Dios. Dios era primero sobre todas las cosas. Rezar, 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 rezar. O sea, ya prácticamente era como un extremismo, ¿no? Todo era rezar, 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 rezar. Que tenías que ir al templo, que tenías que ir al templo. Claro, no digo que está mal, ¿no? No, sino que todo es moderado. Todo es moderado. Claro, todos tenemos una fe. Todos creemos en Dios, ¿verdad? O usted no cree en Dios. Todos creemos en Dios. Pero de una manera, pues, moderada, ¿no? Depende de uno. Pues a nadie lo tiene que obligar, ¿verdad? Pero en este caso el rey obligaba. Todos. Y vuelvo a repetir. El que no quería hacer caso, simplemente era castigado. Predomina la ecolástica, dice. La ecolástica. ¿Qué es la ecolástica? La ecolástica tiene que ver con la religión. La ecolástica tiene que ver con la fe. La fe y la razón. ¿Quiénes tenían la razón en este caso? Obviamente los clérigos y obviamente los reyes eran los que tenían la razón. ¿Y qué es lo que pregonaban? Obviamente pregonaban la fe. La fe, la fe, la fe. Imagínate hasta decir que si tú quieres ser el héroe, tenías que rezar. Si tú soportabas una semana encerrado rezando, tú eras el héroe y te entregaban como símbolo una espada. Esa espada no era un símbolo para que ya tú luches o mates, sino era un símbolo de respeto. Es como cuando te hacen tu primera comunión, te dan un crucifijo, es un símbolo que tú estás ya prácticamente con el cristianismo. Entonces, así, el idioma que utilizaban, dice, era el latín. ¿No? En este caso, dice que Roma había invadido a todos los lugares y el idioma de Roma era, pues, el latín. Y esta época medieval, más o menos, surgió, pues, en Europa, especialmente en España. En España, Francia y Alemania. En esos tres lugares se desarrolló con mayor amplitud esta época medieval. Bueno, clérigos y jugulares ya hemos hablado. Los clérigos son los sacerdotes y los jugulares, obviamente, son los cantores del pueblo. Miren por acá. Dice, manifestaciones literarias. En la época medieval se dieron dos clases de literatura. Dos clases de literatura. Fíjate, en la época medieval o en la literatura medieval se dieron dos clases o dos manifestaciones literarias. Una literatura popular y una literatura religiosa. Vamos a usted. Cuando dice literatura popular, ¿a qué se refiere? Exacto, al pueblo. Hasta acá te escuché. Literatura popular se refiere, pues, al pueblo. Y cuando dice literatura religiosa, ¿se refiere? Claro, a la corte, a los sacerdotes, a los curas. ¿Eso qué significa? Y acá van a estar los jugulares. Y acá van a estar los clérigos. Mira acá, dice. Literatura popular, dirigido por el mestre de juglaría. Se da en forma oral. Temas nacionales y heroicos. Ahora, mira la otra diferencia. La otra cara de la moneda. Religioso. Dirigido por el mestre de clerecía. Se da en forma escrita. Lo contrario, ¿verdad? Lo contrario. Es una literatura culta. Pero los del pueblo también eran cultos. Eran sabios. ¿Sino que quién no lo permitía? Exacto. Temas religiosos. La pregunta del millón. ¿Qué mestres, qué mestres se desarrollaron en la literatura medieval? Respuesta. ¿Qué mestres se desarrollaron en la literatura medieval? Respuesta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Acá está. Mestres de juglaría y mestres de clerecía. Ahí está. Repito nuevamente la pregunta. ¿Qué mestres se desarrollaron en la literatura medieval? Mestres de juglaría, mestres de clere. Mestres de juglaría. Perfecto. Ahora, ¿qué cosa es el mestre de juglaría? Mestre. ¿Qué significa mestre? Mestre significa oficio. Eso significa oficio de juglares. Oficio de clérigos. Mestre de juglaría, oficio de juglares. Mestre de clerecía, oficio de clérigos. Estos juglares eran en forma oral y estos eran en forma escrita. Estos, estos eran cultos, ellos también. Sino que este señor, el rey, simplemente no lo permitía hacer nada. No podías sacar tus ideas. Por eso es oscurantísimo. Que tu idea estaba dormido. Acá dormido, 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 dormido. ¡Años! ¿Cuántos años? ¿Cuántos? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Mira, son siglos. Del siglo V hasta el siglo XV. ¿Cuántos años? ¿Te das cuenta? Mi rey, tengo una idea. ¡Ah, tienes una idea! Cuélgalo. Mi rey, quiero opinar. ¡Ah, quieres opinar! Mátalo. Tenías que estar... Tenías que... Llegaba el rey, pasaba el rey, tenías que... Agachar la cabeza. Mira, de eso, ahora a la actualidad, pues ha cambiado un montón. ¿No? Ha cambiado un montón. Nosotros somos ahora libres. Libres de hacer las cosas. Libres de tomar nuestras decisiones. Libres de opinar. Cuando digo libre de hacer cualquier cosa... ¡Eh, eh, eh! Un momentito, ¿ah? Ah, no vayas a decir... Ah, mamá, el profesor me ha dicho que yo haga lo que me dé la gana. No, cuidado. No. No confundas libertad con libertinaje. Ojo, no confundas. Tienes la libertad. Sí, perfecto. Pero haz las cosas correctas. Y en este caso tú no eres libre. Tú eres dependiente. Dependes de tus padres. Y como dependes de tus padres, obviamente tienes que respetar. Respetarlos a ellos. Valorarlos a ellos. Lo que hacen por ti. O quieres que tu papá se transforme como un rey. O quieres que tu mamá haga el papel de rey. Y no te deje opinar nada. No, pues no. ¿Quién quiere eso? Nadie. Entonces, simple. Haz que tu papá y tu mamá confíen en ti. Diles la verdad. Cuéntales todo lo que le pasa. Cuéntales todo lo que te sucede. Dile cuál es el problema. Qué dificultad tienes. Si no hablas. Para eso Diosito te ha dado la boca para poder hablar. La lengua. Y tienes que hablar. Tienes que contar. Y no meterte en problemas. Así. Solo así. Vas a estar feliz. Que nadie actúe como el rey. ¿Estamos? Listo. Entonces. Vamos a modo de repaso. A modo de repaso. Va. Dice. ¿Qué surgieron? ¿O qué cosas surgieron en la época medieval? Reyes. Princesas. Héroes. Príncipes. La religión. ¿Verdad? Todo eso surgió en la época medieval. ¿Por qué se llama la época medieval? La época del oscurantismo. Porque simplemente el rey no permitía que un ser humano o que las personas den sus opiniones y sus ideas. Esas ideas dormidas por años. ¿Verdad? Listo. ¿Qué clase de literatura se desarrolló en esta época? Una literatura popular y una literatura religiosa. Veinte. Muy bien. ¿Cuántas clases de mesteres sucedieron o surgieron en la época medieval? Dos. ¿Cuáles son? El mestre de juglaría y el mestre de... Perfecto. Veinte. ¿Qué significa mestre? Muy bien. Oficio. Si yo digo el mestre de juglaría, ¿qué significa? Oficio de... Correcto. Simple. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Vamos. Tengo acá una obra llamado El Niocid. Y en tu libro también lo tienes. Simple. Tú lo vas a leer y lo vas a analizar y vas a desarrollar las preguntitas que están ahí. Pero más o menos, a grosso modo, yo te voy a contar la historia o te voy a explicar algunas cositas. Entonces, pues bien, dice por acá, mira, El Cantar del Niocid. Este cantar se desarrolló en España. Dice, Este cantar pertenece al género épico. Recuerden, que el cantar de gesta, el cantar de gesta, el cantar de gesta, pertenece a la época medieval. El cantar de gesta pertenece al género épico. Por eso, si este cantar de gesta es al medieval y al género épico, obviamente El Niocid pertenece al género épico. Especie. Cantar de gesta. Autor, hemos dicho, anónimo. Porque nadie del pueblo podía escribir. Claro. Y el rey empezó a buscar. A ver, a ver, a ver. ¿Quién escribió esto? ¿Quién escribió? A ver, ¿quién dice yo? Nadie. ¿Quién va a levantar la mano? Si todos tenían miedo morir. Partes. Esta obra está dividida en tres partes. Es como dividir una torta, ¿no? En tres partes iguales. Primero, el destierro del Cid. Cuando este Cid, llamado Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? O Ruy Díaz de Vivar, va a ser desterrado desde el pueblo por el rey Alfonso VI. ¿Por qué? Porque uno de sus amigos, mira, mira, por eso hay que escoger bien a los amigos, ¿ah? Hay que escoger. Mira, estas obras nos dan una enseñanza. Mira, García Ordóñez era el amigo de Rodrigo Díaz de Vivar. Pero el rey Alfonso VI eligió a Rodrigo Díaz de Vivar como su héroe. Seguramente él pasó la prueba. Pero él también, tal vez, este García Ordóñez pasó la prueba. ¿En qué consistía la prueba? ¿En estar encerrados? Claro, una semana en el templo. Entonces, como Rodrigo Díaz de Vivar pasó esa prueba, el rey Alfonso VI le autorizó y le dijo que él fuera su héroe. Pero dice que ahí también soportó, pues, este García Ordóñez y dijo, Ah, caray, a mí no me elige, pero a él sí. Y él estaba, pues, no, molesto, estaba incómodo. Él se quería vengar, como sea. Él se quería vengar como de lugar de Miosir, de Rodrigo Díaz de Vivar. Y dijo, voy a hacer algo. ¿Qué hizo? Dice que Rodrigo Díaz de Vivar, o Miosir, 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 significa mi señor. Señor, escuche bien esto, Miosir significa mi señor. Como Miosir, dice, se encargaba de cobrar los impuestos, ¿no? Un día García Ordóñez agarró y en la bolsita de su caballo, en la alforja, puso unas monedas. Y cuando dice todo lo que había cobrado los impuestos, llega Miosir y le entrega al rey. Y el rey le dice, pues, no, que lo ponga ahí, simplemente, porque él ni lo contaba, porque Rodrigo Díaz de Vivar era su persona de confianza. Confiaba mucho en él. Claro que él era honesto. Era honesto. Y hasta que dice que un día García Ordóñez mete, pues, en la bolsita, en la alforja del caballo, unas monedas, lo esconde por ahí. Y al ver que Miosir se había ido, dice, ya, pues, él entra y le dice al rey que Miosir le está engañando, que no le entrega completo los impuestos, que él se está cogiendo una parte del dinero, ¿no? Y por qué sigue siendo el héroe, ¿no?, si él está haciendo esas cosas. Y el rey le dijo, pues, no, mira, hijito, ¿sabes qué? Por favor, regresa por donde has venido, porque yo confío bastante en Rodrigo. No, pero mi rey, que esto que era otro, o sea, le dejó la duda. Le dejó la duda. Dijo, ¿será verdad eso? No, es como, es como en casa a veces le cuentan algo a tu mamá, a tu papá, lo que tú has hecho, ¿no?, en el colegio nada más, en el colegio nada más. El profesor le dice a tu mamá, este, señor, señora, tu hijo es lo que es lo otro, pero tu papá no cree, tu mamá no cree, porque, porque efectivamente, pues, en casa a veces te portas bien y en el colegio, pues, a veces te portas mal. No, como en casa te portas bien, claro, no es tu caso, ¿eh?, no es tu caso, pero a veces, ¿no?, te portas bien en casa. Y papá dice, no, si mi casa se porta bien, si mi casa dice esto, que el otro, claro, y ya, a veces no cree, por amor, o sea, entonces, ojo, cuidado. Entonces, dice que le metió esa idea en la cabeza al rey Alfonso VI y dijo, ¿será verdad lo que me ha dicho? Bueno, no creo, no creo, si, si Rodrigo es transparente, Rodrigo es leal, Rodrigo, no, 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 no creo, dice, daba vueltas y vueltas, dice, vueltas, todos, 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 ¿no?, todo su castillo. Hasta que al día siguiente, dice que Rodrigo llega, pues, ah, mi rey, ya está aquí la, las monedas, el impuesto, oh, pesa mucho, ya, 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 hijo, déjalo ahí nomás, amigo. Bueno, ya, este, Rodrigo, ven pa'cá, mi rey, es que ya me voy, no, ven pa'cá, ven pa'cá, dice, ven, siéntate, dice, seguramente estás con sed, te voy a servir un traguito, no, un traguito, no, agüita, 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 agüita. Entonces, dice, ya, ok, correcto, está tomando su agüita y el rey le dice, un ratito, dice, voy a, acá, acá, espérame, acá, espérame, te voy a traer algo también para que comas. No, mi rey, ¿cómo es posible? Espérame, acá, hombre. Ah, ok, ya, mi rey. Pero en lugar de traer comida, se fue hacia su caballo. ¿Para qué? Ah, ¿para qué se fue hacia el caballo de nuestro amigo Rodrigo? ¿A qué se fue? Ah, ah, empezó a buscar, dice, en el caballo. Y, ¡pum!, encontró una moneda, encontró otra moneda. Mmm, mira, mira, entonces dice, se fue en de Rodrigo, le puso las monedas en la mesa. Rodrigo le dijo, explícame, ¿qué son estos? Y Rodrigo, pues, no sabía lo que estaba sucediendo. Simplemente le dijo, ah, mi rey, son monedas. ¡Ah, son monedas! Y todavía tiene la cara de decir que son monedas. ¿Y sabes dónde las encontré? Pues, ni idea, mi rey, ni idea. ¿Dónde las habrás encontrado? Ni idea. Ah, mira, o sea que no tienes idea dónde las he encontrado. Mmm, mira, Rodrigo, esas monedas las encontré en la bolsa de tu caballo. ¿Qué es lo que hace? Así todavía empezó a molestarse el rey. Seguramente toda la vida me has estado robando que toquen los reyes. Ya, yo, ¿por qué? ¡Tené más del pueblo! Pero, mi rey, si yo no sé nada, yo no he hecho nada, ahí están tus monedas, si quieres, cuéntalos de esto que el otro. Mira, injustamente. Ah, ahí están los amigos, pues. Ahí están los amigos, pues. Ya ves, ya ves, ya ves. Señor, ya, bueno, ya, si tanto dices que te he robado. Mira, ya se molestó también Rodrigo, ¿no? Porque no lo creía, pues, no lo creía. Entonces se molestó Rodrigo y simplemente dijo, ya, bueno, si no me crees, pues me voy del pueblo. Si dices que me voy, me voy. Pero eso sí, déjame despedir de mi esposa y de mis hijas. ¿Y qué le dijo el rey? Pues no, no, no te concedo eso. Ahorita, te me marchas. Te me marchas. Y llamó un soldado, dijo, ¿saben qué? Pasa la voz a todo el pueblo que este señor ni lo vea la cara. Si pide un apoyo, no creo que nadie le ve. ¿Te das cuenta hasta dónde pasó eso? Eso es el destierro. Las bodas de las hijas del sí. Ya una vez que Rodrigo ya se había ido, mira, la otra parte es las bodas de las hijas del sí. Una vez que ya Rodrigo se había ido del pueblo, el rey estaba triste, ¿no? Y seguía pensando si habría sido la verdad o no de lo que él estaba haciendo. El rey estaba triste en sí. Pero dice que Rodrigo también estaba triste, pero él dijo, bueno, si he robado al rey, pues tengo que devolverle sus monedas, ¿no? A pesar que no ha robado. Algún día se dará cuenta de mi inocencia. Algún día se dará cuenta de mi inocencia. Por eso el tema, mira, el tema principal es recuperación de la honra. Porque lo que habían hecho es deshonrar al sí. Votarlo al sí. Tratarlo, pues, como lo peor al sí. Y lo que el sí quería, pues, era recuperar todo eso. Pero recuperar con hechos. Recuperar su honorabilidad, ¿no? Su lealtad, su transparencia. Eso es lo que quería el sí. Entonces dice, cuando fue a otro lugar, a otro reinado, él se fue a otro reinado. En ese reinado, él empezó a batallar, empezó a luchar. Y empezó a ganar batallas. Porque él era, pues, un batallador, un luchador excelente. Y al ganar las batallas, a él le dieron premios. Así como si le dieron, pues, unos trofeos, a él le dieron unas espadas. No, unas espadas. Y esas espadas, pues, tuvo nombres. La colada y la tizona. Escúchalo bien, ¿eh? La colada y la tizona. Ganó esas dos espadas. Y es más, le daban dinero. Y ese dinero enviaba al rey. Y llegaba de parte de Rodrigo. De parte de Rodrigo. Dice, ya, supuestamente dice que el rey es de robarlo. Voy a devolver. Y además, dice, tuvo un amigo llamado Martín Antoinés. No era un amigo, era un primo, un familiar era. Este Martín Antoinés dice, Ah, caramba, mi primo ha robado, ¿ves doble? Bueno, yo voy a hacer que lo devuelve. Dice que se fue a unos, este, a unos judíos llamados Raquel y Vidas, a unos reyes. Entonces, a ellos se prestó, se prestó, pues, este, monedas, ¿no? Se prestó dinero. Les pidió que por favor le prestasen. Y obviamente estos judíos, sí, efectivamente lo prestaron. Le prestaron a Martín Antoinés. Y le dieron así, mira, 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 mira lo que tengo que ver. Le dieron así un cofrecito, un cofrecito, ¿sí? Un cofrecito lleno de monedas. Y ese, todo ese cofre, se fue a Alfonso VI y le dijo, mira, si mi primo te ha robado el dinero, pues toma, acá está. Le dio el cofre. Y al abrir el cofre, encontró, pues, un montón de oro, ¿no? Monedas de oro. Y dijo, pero, pero ¿por qué me das esto? Supuestamente mi primo te robó. Y ahí está. Mi primo siempre ha sido leal. Mi primo siempre ha sido esto, 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 esto. Pero esas monedas eran solamente prestados. Y este Martín Antoinés tenía que devolverlos. Y dice que llegó la fecha de volver y que hizo Martín Antoinés. Se consiguió un cofre, sí, se consiguió. Dice que los llenó de arena, los llenó de arena. Y encimita nomás le puso unas monedas así, ¿no? Y luego dice que los aseguró, los encadenó esto que el otro y los devolvió a estos judíos. Les dijo, tengan. Ah, pero eso sí, por favor. Quiero que... Que lleven, pues, no. Lleven hasta su reinado. Y no lo abran hasta ahí. Porque vaya a ser que los piratas se los puedan robar. Y dice que llegaron a su reinado, dice Raquel y vida. Hubo un tiempo donde no tuvieron dinero. Dijeron, pero ahí está el cofre, ¿no? Ábrelo. Dice que lo abrieron y encontraron, pues, en lugar de monedas, arena. Imagínate tú. Lo quiso Martín Antoinés por su primo. En las bodas de las hijas del Cid, obviamente dice las hijas de Cid que son Sol y Elvira. Ellas son las hijas, Sol y Elvira. Pues tenían que casarse por orden del rey Alfonso VI con los infantes de Carrión. ¿No? Los infantes de Carrión. Pero estos infantes eran unos hombres, pues, cobardes, ¿no? Unos hombres que... No sé. Y cuando el Miosit, cuando Rodrigo regresa, obviamente le dice, pues, al rey que quiere ver a su familia, quiere ver a su esposa, a sus hijas, ¿no? Y el rey le concede. Y es más, le dice, mira, bueno, lo has venido porque tus hijas se van a casar con los infantes de Carrión. Bueno. Y como que el Miosit, al ver a los jóvenes, como que les vio algo raro, ¿no? Dijo, estos... Estos me parecen que solamente quieren estar con mis hijas así, ¿no? Casarse. A ver, ya muchachos les llamó, a ver. Si en realidad quieren casarse con mi hija, tienen que pasar una prueba. ¿Cómo una prueba? Pues esta prueba consiste en que ustedes tienen que matar a un león. ¿Qué? Un león, dijeron. Se asustaron. Un león, dijeron. ¿Qué hubo? Simplemente maten al león y punto. Ahí demuéstrenme su valentía y de esa manera yo voy a hacer que se casen con mi hija. ¿Estamos? Listo. Dice que al día siguiente se fueron al bosque, ¿no? Al Robledal, donde, pues, ahí supuestamente estaba un elefante. Dice que, ya, vayan, vayan, vayan. Ahí está, mira, ahí está el elefante, mira, perdón, el león, el elefante. Ahí está el león, ahí está el león, mira, vayan, vayan, y dice que los infantes de Carrió no querían ir, pues, a pelear. No, dijeron, no, esto que el otro, da miedo. Ay, un leoncito, mire, mire cómo yo voy, dice que se fue y empezó a luchar con el león, agarró, dice que por aquí, por allá y los infantes estaban, pues, asombrados, ¿no?, de la valentía de Rodrigo. Pero lo que pasa es, que ese león estaba maestrado por Rodrigo, o sea, era como un cachorrito, es como, tienes un perro en casa, ¿no?, a ti, el perro no te va a morder, pero si yo me acerco a tu casa y le dices, ataca, obviamente me va a morder, ¿no? entonces dice que el Rodrigo, pues, hacía pegarle al león porque estaba lejos, bueno, el muchacho, y le dejó ser inmuerto al león, era una estrategia de él, pues, y llegó al muchacho y dijo, ya ves, ahí está, pan comido, simple, eso no pueden hacer. Y los infantes de Carreón se arrodillaron, le veneraron a Rodrigo, pero con el transcurrir el tiempo se enteraron de que, pues, ese leoncito estaba maestrado por él, entonces, ¿qué hicieron? En venganza, llevaron a las hijas a ese mismo lugar, los amarraron en unos árboles, les quitaron la ropa, los azotaron, ¿no?, ultrajaron, hicieron lo que quisieron, les dejaron ensangrentadas y se fueron. Luego de ahí, este, el SID, pues, le avisaron que sus hijas estaban así todas maltrechas, todas maltratadas, el SID llega y dice, pues, estos han sido los infantes, pues, busca a ellos y nunca los encuentra. Esa, esa historia es en la afrenta de corpos, ¿no?, en la afrenta de corpos. Afrenta significa, pues, no, este, la venganza de estos infantes de Carrión con las hijas del SID. Pero ya al final, las hijas del SID se casan con los infantes de Navarra, ¿no?, Aragón y Navarra. Y al final, pues, estos infantes sí tuvieron la talla para que puedan casarse con ellos. Entonces, entre los personajes principales tenemos a Rodrigo Díaz de Vivar, conocido también como Ruy Díaz de Vivar, ¿no?, o simplemente Míosid, que significa mi señor. Doña Jimena, que es su esposa, ¿verdad?, Sol y Elvira, pero le decían también Doña Sol o Doña Elvira, así se llamaba. Alfonso VI, que es el rey, García Ordoñez, que es el enemigo, prácticamente, el maluco, Martín Antoninés, que es el primo que ayudó a Míosid. Y el tema principal es, pues, la recuperación de la honra. Entonces, lo que va a hacer este hijo es leer nuevamente a la página 63 y más con lo que te he explicado vas a desarrollar tu libro. Bueno, yo te voy a ayudar, ¿ya?, te voy a ayudar en la parte del mapa conceptual para que tal vez de esa manera lo completes. ¿Ya? Vamos a ver. Dice acá Cantar del Míosid en la página 64. Género. ¿Qué género corresponde? Ya sabes, ¿verdad? Especie, de igual forma. Ahí están el género y la especie. Tema. ¿Quién es el tema? Luego dice protagonista. ¿Quién es el protagonista principal? Obviamente, Rodrigo Díaz de Viver. ¿Quién es el rey de Castilla o quién fue el rey de Castilla en ese entonces? Está ahí presente. Dice, surgen los... Ah, acá, mira, acá te voy a ayudar. Surgen los... Surgen los... ¿Qué cosa vas a poner acá? Los mesteres. Surgen los mesteres. ¿Qué mesteres? Mester de jugularía y mester de clerecía. Listo. Y ahí me desarrollas las preguntas dice cuáles son los dos oficios que surgen en la literatura medieval. Oficio de jugulares y oficio de clérigos. El mester de clerecía o el mester de jugularía. ¿Por qué surgía un marcado contenido nacionalista? Obviamente, porque estaba de por medio el rey. El rey quería que todos estén para él. ¿No? Él trataba de defender a su reinado. Entonces, por el rey. Por orden del rey. Tenían que amar a ese lugar. Tenían que querer a ese territorio. ¿Ya? ¿Por qué el rey Alfonso VI decía porque supuestamente él pensó que lo estaba robando? ¿Qué es el mester de jugularía? Ya hemos explicado hasta por demás ya esto, ¿no? Entonces, ya tienes ahí. Las imágenes, dice, dice. A ver, las imágenes. ¿Qué aspecto identificas en las imágenes? Bueno, una espada, eso es el heroísmo, ¿verdad? Las monedas, las monedas, obviamente, los impuestos, ¿verdad? Este escudito que es, que simboliza, pues, a los reyes, obviamente, al rey. Luego de ahí, marcas tus respuestas, leyendo los que están ahí en tu librito, los tomas una fotografía y me lo envías a mi WhatsApp. Ya mi número de WhatsApp, muchos ya lo saben, es más, mi número está ahí en la página del colegio. Simplemente, tómale una fotito y me lo envías. Ojo, y no escribas nada de esto ya en tu cuaderno. Vuelvo a repetir. Simplemente, esta clase, lo que acabo de explicarte, más algunos, este, archivos que te voy a poner en Classroom y tu libro, simplemente desarrollas tu examen ¿verdad? Eso, ojo, ojo, examen de por medio y la tarea, nada más. Bueno, chicos, conmigo será otra nueva oportunidad. Ha sido un honor de haber compartido esta clase con ustedes y será hasta otra nueva oportunidad. O sea, el próximo jueves. Muchas gracias. Permiso. que se vean. Gracias. Gracias. Gracias.